Vamos a hablar, vamos a hablar, Nataniel de Dios, de una noticia que ha causado sensación en todo el ámbito noticioso, porque él lo genera. Él es más noticioso que todos los noticieros del país, con el perdón del profesor, ¿verdad? A la dispensa primero de telenoticias. Sí, pero la verdad es que este hombre genera noticia. Y hablamos de Santiago Matías, este productor e influencer, ha anunciado sus aspiraciones a candidato a senador por la provincia de Santo Domingo. En esa búsqueda existencial y de soluciones, a través del compromiso social que tenemos, he decidido de manera oficial optar por la búsqueda de la senaduría de la provincia de Santo Domingo, ha anunciado Matías. El también empresario dijo que su bandera será el servicio militar obligatorio. Muy bien, muy bien. Educación sexual obligatoria. No me importa que me satanicen. Necesitamos educación sexual obligatoria en el país, dijo Matías. En su programa Esto no es radio. Indicó que el programa A lo Foque Radio Show, matriz de esa plataforma comunicacional, ha tenido cambios. Eso incluye a lo Foque Podcast, que abarca temas sociales y políticos, el cual ha logrado en él, con él, una sinergia y sentimientos encontrados sobre temas que afectan a la sociedad dominicana, en especial sobre temas que conectan o que tienen que ver con la juventud. Agregó que mis aspiraciones son genuinas, pero conscientemente maduras. No es un asunto de dinero, porque lo obvio se ve de lejos. Sé lo que es ser pobre y tener dinero. Suena un cliché, pero realmente quiero seguir ayudando a mi país, más allá de los medios de comunicación que definitivamente ayudan, pero se necesita más que eso. La política siempre me ha llamado la atención. Sé que puedo hacer mejores aportes a través de la senaduría de la provincia de Santo Domingo. También informó que por el momento no tiene partido, que es un agente libre. Y se recuerda que en la pasada campaña electoral Alofoque comunicó que sería precandidato a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, aunque después declinó esa aspiración. E hizo público todo su apoyo hacia el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo. Exactamente. ¿Qué tú opinas de eso, Nataniel de Dios? Hay personas que aportan más fuera de lo político o fuera de lo partidario, más que siendo legisladores por la función de dicha tal. El legislador que lo que busca es la creación y fiscalización, la revisión de leyes, la fiscalización de las mismas leyes. Creo que si él quiere seguir ayudando a la sociedad dominicana, lo que le tocaría a Santiago Matías es crear una fundación con la cual pueda brindar todo el apoyo económico, todo el apoyo logístico para las personas que necesiten ese tipo de ayudas. Porque él quiere ayudar al pueblo dominicano desde una curul. Pero hay una frase que se le adjudica a Tácito, que dice que un país con muchas leyes crea más corruptos. Y eso no sé cuál es la razón para que él quiera llegar al punto de ser legislador si lo que quiere es ayudar al pueblo. Creo que ahí hay una... es una incongruencia en su deseo de querer ayudar. Es en primer orden. Y en segundo orden, no tiene ningún partido, no persigue ninguna ideología, le hace que puede que se venda el mejor postor. Más bien así lo veo yo. Bueno, yo pienso que dentro de sus propuestas, ya hablar de educación sexual y de hablar de servicio militar obligatorio, ya nos vamos dando cuenta de cuál es la tendencia de Santiago Matías. Santiago Matías, para lo que le conviene, de repente es liberal. Cuando se habla de algunos de sus artistas que él maneja, que él gestiona, pues habla de libertad y habla de que bueno, pero los artistas tienen menos culpa, mucho menos responsabilidad que los políticos de la situación de hacer mal en la sociedad dominicana, ¿no? Pero de repente, cuando le conviene, es muy conservador. Y yo creo que en su accionar, él ha demostrado más ser conservador que ser liberal. Cosa que a mí me sorprende de muchos jóvenes comunicadores, que la mayoría de los jóvenes empresarios, emprendedores, comunicadores, sobre todo, tienen una tendencia más de la... de la... hacia la derecha, cuando se constituyen en poder, cuando se constituyen en radio de influencia. Sí. Pero ¿sabes qué? Que a cada quien le toca ser liberal mientras no tenga que pagar. Quizás ahí va hacia donde dices. Ok, soy liberal con todo lo que tiene que ver con la sociedad, pero cuando a mí me toca ser la cara de eso que digo, ahí no lo puedo ser porque pierdo, pierdo poder. Yo... yo pienso que... que Santiago Matías, que es popular, es popular, tiene muchas posibilidades de lograr... por lo menos, sin problemas, va a lograr una candidatura en cualquier partido este. Sin tener que someterse a escrutinio. Creo que lo puede lograr sin problemas, y estos partidos que necesitan de figuras que lo validen, porque hay una parte... hay una parte de la población que no creen ellos. Sí. Una gran parte de la población que no creen ellos. Entonces, lo va a lograr sin problemas una candidatura. Ahora, de ver si va a lograr la senaduría, ya ahí está por verse. Porque para hacer un torneo electoral, la cosa no es necesariamente una competencia de quién es, de quién tiene más views, de quién tiene más likes. Ahí yo creo que la cosa es un poquito... podría... La conversión, la conversión de likes a votos. No es... no es necesariamente... no es necesariamente proporcional. Digamos que no es directamente proporcional. Sí, porque su vínculo de influencia es basado en otro rubro que no es la política. Exacto. Entonces, me parece interesante que él esté en el ruedo. Me parece que él es una representación fiel de la juventud que hoy mayoritariamente tiene decisión en la República Dominicana, digamos, en términos mercadológicos. ¿Verdad? Mercadotécnicos, en términos de popularidad, de hacia dónde se dirigen las marcas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pudiéramos decir que él es una buena opción, pero primero tenemos que escucharlo, porque si su deseo es ayudar al pueblo, ayudar al pueblo, desde una curul, no creo que tanto pudiera ayudar. Yo no sé si él es una buena opción. Eso no lo sé. Y de eso no estoy seguro. Y por lo que él propone, de hacer un servicio militar obligatorio, o sea, obligar, ya obligar, ya eso es una vocación autoritaria. Claro. ¿Tú entiendes? Eso es un tipo que tiene una vocación autoritaria. Y de hablar de educación sexual, cuando tú mezclas eso, de educación sexual, servicio militar obligatorio, quizás la educación sexual que él propone, es que vamos a prohibir muchas cosas dentro de un manual de educación sexual. Totalmente. ¿No entiendes? Totalmente. Una revisión minuciosa del contenido que se le va a mostrar a los jóvenes. Dejar de hablar de ciertas cosas. Sí. Pero... ¿Pudiera ser el silencio, el silencio de las personas, de todas las voces? Podría ser. No. 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 No.